1, 2, 3, 2, 3, ¡muy bien! Soy un pobre sin dinero, despreciado de amores Yo te amaba con el alma, me dejaste sin tu amor Soy un pobre sin dinero, despreciado de amores Yo te amaba con el alma, me dejaste sin tu amor ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba! ¡Un, dos, un, dos! ¡Eso, qué bueno! ¡Lismer, tu grupo de sensaciones! ¡Vuelve con pan, fuerza! ¡Vuelve con pan, fuerza! ¡Un amor igual que yo! Llorarás, llorarás, recordando nuestro amor Nunca más encontrarás un amor igual que yo Llorarás, llorarás, recordando nuestro amor Nunca más encontrarás un amor igual que yo Llorarás, llorarás, recordando nuestro amor Nunca más encontrarás un amor igual que yo Llorarás, llorarás, recordando nuestro amor Nunca más encontrarás un amor igual que yo Llorarás, llorarás, recordando nuestro amor Nunca más encontrarás un amor igual que yo Llorarás, llorarás, recordando nuestro amor Y con todo cariño dedicamos a nuestro amigo Abraham De parte de Ricardo Conceriño Y toda la juventud saltando arriba ¡Vuelve con pan, fuerza! ¡Uh, dos, tres, dos, tres, dos, tres, dos, tres, dos, tres, dos, tres! ¡Muy bien! ¡Eso qué bueno!